Con doña Albertina Aguilar, coordinadora del Comité Intersectorial, se tocaron diversos temas de importancia en el municipio, el manejo de la basura, el agua, entre otros. Sí, así es, siempre el comité, bueno, agradecerle a usted por cubrir el espacio, yo creo que los medios de comunicación juegan un papel muy importante cuando están presentes en este tipo de reuniones. Y como le digo en el comité, miércoles a miércoles vamos tocando puntos interesantes y eso pues nos hace a nosotros cada día más comprometernos, genera más trabajo, pero a la vez mucha satisfacción lograr que podamos ir solucionando, no todo, pero haciendo algo, portando nuestro granito de arena. Pienso que lo demás depende mucho de las personas, de los vecinos, de las comunidades, de las colonias para que se puedan incorporar en apoyar. A veces se generan problemas porque unos quieren solucionar el problema, pero otros ponemos tropiezo, servimos de tropiezo. Y la verdad, el llamado es que en las organizaciones, en los patronatos puedan reunirse, puedan tratar los puntos, no de manera individual, sino de manera colectiva. Viendo que todos necesitamos, tenemos las mismas necesidades y a la vez el mismo derecho de ser beneficiario de los proyectos. Dentro del tema del manejo de la basura, ¿qué preocupa dentro del municipio cuando no se lleva a su respectivo lugar a tirar la basura? Ese es un foco de contaminación que tenemos en todas las calles, de esquina a esquina, nos vamos a encontrar con buenos pultos de basura. Eso solo indica nuestro nivel de conciencia. No voy a decir educativo porque, bueno, creemos el nivel educativo, lo que nos dan en la educación de la escuela, el colegio y eso, ¿verdad? Pero nuestra educación viene desde el hogar, ¿verdad? Y si nosotros vamos ahí por la calle y yo voy tomándome un jugo y tiro el bote, eso indica que en mi hogar no fui educada. Y no estoy educando, no me estoy preocupando, no estoy escuchando los latidos que nuestro planeta está dando, pues. Porque el calentamiento global nos está llevando hacia allí. Estas temperaturas fuertes que ahora tenemos se debe a eso. Nosotros nos hemos convertido en una sociedad consumista. Todo lo que viene envasado nos encanta. La facilidad, lo práctico, solo abro el bote de jugo y ya me lo tomo y eso. Pero no nos damos cuenta el daño que nos estamos provocando nosotros mismos al solo consumir productos envasados y no hacemos buen uso de eso que es desechable, de lo que tenemos que eliminar. Y podemos tener cuánto para beneficiarnos, pero nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Nos daña la salud, nos daña el bolsillo y nos daña el ambiente. Me gustaría que un día, pues, todos los patronatos, todas las organizaciones se incorporaran a este comité y pudiéramos llevar a cabo un proyecto que nos ayude a educarnos, que nos ayude a hacer un buen control de la basura y decir, vale la pena visitar Sabá. El tema de la reforestación, ¿se tuvo la visita también del técnico del programa Andrés Tamayo? El técnico del programa Andrés Tamayo nos ha visitado y siempre lamentamos, pues, porque se nos ponen trabas, más que trabas. Yo creo que el reto ahí está cómo organizarnos y hacer la gestión, porque se nos dice, una microcuenca no la vamos a declarar si está siendo ocupada por parcelero. Eso es duro para nosotros como Junta de Agua, porque ahora los parceleros nos venden. También el territorio que corresponde a la microcuenca lo tenemos que comprar, cosa que si el gobierno sabe aplicar lo que es la ley, porque lo que es del río le corresponde al río, y la Biblia misma lo dice, lo que es del César es para el César y lo que es de Dios es de Dios. En ese caso, nuestros bosques están siendo eliminados porque hay alguien que quiere poner su, hasta hacienda, decir, alguien ahí, tenemos allá arriba, pero es porque también las autoridades no han tenido la conciencia de aplicar la ley. Es lo que se necesita, aplicar la ley. Y la gente, de alguna manera, se va, unos por sobrevivir, otros hasta por estrategia, no sé a qué, se van arriba y lo primero que se hace es ponerse a descombrar. Luego le pone juego. Y ahora vemos lo que vamos teniendo cada día, pues yo no sé para esta Semana Santa si Río Mongabá van a funcionar las cosas, que mucha gente iba a divertirse, mucha gente, y ahora vemos el año pasado las hicieron, no funcionaron, no hay agua. ¿Qué nos dice? Necesitamos, necesitamos trabajar esa parte, sembrar árboles, sembrar conciencia también de cuidar el agua, lo poquito que todavía tenemos hay que darle buen uso, no la botemos. Hay familias en las que está la pila rota y la pila se mantiene llena, pero está botando y botando, la llave ahí está. Todo eso es responsabilidad mía, arreglar esa situación desde la casa. Y digo mía solo poniendo un ejemplo, pero es responsabilidad de todos y toda la familia, para que podamos hacer buen uso de ese líquido y que lo que yo voto, lo que yo no uso, lo tiene que usar otro, porque le hace falta. ¡Gracias! ¡Gracias!